Escuchamos el análisis del periodista deportivo Youssef Chamsamen. Waelit Regragui fue muy claro en su última rueda de prensa cuando dijo que había que olvidar el gran nivel y el gran resultado que sacaron los Leones del Atlas en su primer partido en esta Copa de África. Porque las aventuras africanas dependen mucho sobre el estado de ánimo, sobre no creerse que eres el mejor porque es cuando te puedes llevar un gran batacazo. Creo que la selección de Marruecos esta tarde tiene un gran desafío ante sí, que es jugar su segundo partido y garantizar la clasificación de esta fase de grupos, pero lo tiene duro, lo tiene complicado, porque es ante una de las selecciones más organizadas de este torneo que es la selección de la República Democrática del Congo. No nos olvidemos que esta selección ahora viene para jugarse la revancha de esa eliminatoria clasificatoria al Mundial de Qatar, cuando Marruecos se clasificó eliminando a la selección del Congo. Evidentemente los jugadores quieren su revancha y quieren reivindicarse como una de las selecciones más importantes de África. Ventajas. Se recupera a Atiyatullah, se recupera a Sufyan Bufal en su mejor estado de forma y con eso Walid Regragui puede optar a confeccionar un once más adecuado para este partido y con garantías. Además puede tener todas las opciones para ir haciendo los cambios necesarios durante el partido, sobre todo viendo que este partido se juega a las dos del mediodía hora local de Costa de Marfil, tres de la tarde hora de Marruecos y hora peninsular. Por lo tanto es evidente que se necesitarán cambios para refrescar al equipo. Evidentemente en el centro del campo Unahi está llamado a ser la estrella de este partido, la persona que domine, que lleve la batuta de la selección. Apoyado en el centro del campo por Amrabet y por Amel Lech, que son sus guardaespaldas, sus primeras espadas. En la defensa de Gala, Hakimi y los dos centrales habituales que son seis y Egret con Atiyatullah en la banda izquierda. Y arriba el tridente mágico de la selección de Marruecos, el que le ha dado todas las alegrías, Ziyech, Bufal y Youssef Enseri. Un partido difícil, pero Marruecos sigue siendo bastante favorita para llevarse estos tres puntos y garantizar ya su clasificación de esta fase de grupos.